¿Qué es lo que yo escucho? Un quinto llamando, viva guancón El adiós tumbando, choque aquí está repicando ¡Qué rico guancón! A ti te conviene, oye bien lo que tienes Viva guancón El adiós tumbando, choque aquí está repicando ¡Qué rico guancón! Y yo te lo traigo para ti Mi ritmo llama y dice así Escúchalo sonar ¡Ay! A ti te conviene, oye bien lo que tienes Viva guancón El adiós tumbando, choque aquí está repicando ¡Qué rico guancón! ¡Qué rico guancón! Oye lo que te conviene Para que goce mi gente Oye lo que te conviene Pensaje de armonía Oye lo que te conviene O sea y le estoy cantando Oye lo que te conviene Oye proteja a la gente mía Oye lo que te conviene Oye lo, oye lo, oye lo Oye lo, oye lo, oye lo Oye lo que te conviene Ala, 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 ala Oye lo que te conviene Mira que rico es mi guanguangó Oye lo que te conviene Vengo con la esencia de sabón y de la rumba Oye lo que te conviene La rumba te retumba y que te rompe el corazón Oye lo que te conviene Oye lo, oye lo, oye lo 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 Oye lo, oye lo